Estamos con Alex Rodríguez, él es director de mercadeo de Google Enterprise, está en Cádiz presentando la plataforma de Google Apps, lo presento. Para la gente que trabaja en internet, pues Google Apps ya es algo común, pero para la gente el común corriente es Google Apps. Es un conjunto de productos, como 6 o 7 productos en uno que se llama Google Apps, que es Gmail, que todo el mundo lo conoce, pero también tienes Google Docs, que es documento online, tienes también calendario, tienes sitio, tienes Google Docs, o sea son varios productos en uno, y a través de tu propio navegador, no tienes que hacer contraseña, usuario, para quien quiera entrar, sino de una manera muy fácil de hacerlo, todos esos productos tenerlos en tu propio navegador. Hay una plataforma especial para empresas, plataforma premium, se me ha muerto. Sí, la diferencia es más de, por ejemplo, una empresa que le hace falta mayor almacenamiento, pues en vez de 7 GB que tiene la versión estándar, las empresas tienen 25. Otra cuestión distinta, dice, la empresa quiere saber que su correo va a estar funcionando por contrato y 99.2% del tiempo, pues hay un compromiso como parte de Google. Por ejemplo, hay un producto que no lo tiene la versión estándar, que es Google Groups, Google Groups, en sí lo tiene la versión de empresa. También para los desarrolladores hay APIs que sí tienen para las personas de empresa, los anuncios publicitarios no están en la versión de empresa, la capacidad de almacenamiento también de su instituto, hay cosas que no la tiene la versión estándar, que sí la precisa, pero no por nada, simplemente porque la empresa tiene una necesidad muy específica. Ahora, llegamos entonces al tema de la charla, el Cloud Computing. Ustedes tienen una cantidad inmensa de apps dirigidas a este tipo de mercado, a este tipo de empresas, ¿qué apps podemos encontrar además? Sí, entonces, el tema de computación en la nube no solo, por ejemplo, el producto de Google Apps que hemos hablado, pero también hay una plataforma que la llamamos Google App Engine, que es también para desarrolladores. Y allí te vamos a ofrecer muchísimos distintos productos e implementaciones que pueden utilizar los propios desarrolladores. También hay otro tema que no hemos hablado, que entonces lo llamamos el Solutions Marketplace, en el que hay compañías de todo el mundo que ponen en disponibilidad ciertos desarrollos y ciertos programas que han hecho específicamente para Google Apps. Eso es muy interesante. Y si seguimos hablando de computación en la nube, correctamente Android, que también sigue siendo computación en la nube, y ahí tenemos el mercado de soluciones también de Android, que va creciendo, hay más de 20.000 aplicaciones ya a día de hoy. Así que si vemos el concepto de cloud, dependiendo de esa agencia, ya seas un desarrollador, un empresario, un ama de casa, tienes algo que te pueda servir. Eso es lo que quiere Google hacer siempre. El mercado de desarrolladores y el público de desarrolladores es importante. Porque los desarrolladores son los que van a testear los productos, son los que van a darnos la recomendación, son los que les gusta ver los positivos o negativos de cada cosa. Y eso Google está muy comprometido. El primer punto de la presencia de Google es que hay que centrarse en un usuario. Pues si el usuario sea quien sea, tiene que tener acceso a la tecnología. ¿Hasta dónde Google Apps es importante en este momento para Google como negocio? ¿En qué nivel está? Sabemos que AdSense y AdWords son el principal mercado de ingresos para Google. ¿Y apps dónde está ahí? Dentro de la estrategia de la compañía, todo el tema de computación en nube es una de las autoridades. Como se comentó antes de la charla, todo el tema de Android, todo el tema de lo que sea Google Chrome y lo que es ahora Google Apps, son un prioridad en nube. Al día de hoy, el mercado Google, la mayor fuente de ingresos, viene a partir de lo que está comentado a partir de la publicidad online. Pero poco a poco va subiendo el 60% para la parte de computación en nube. De hecho, ya en el nivel mundial hay más de 2 millones de empresas que están pagando por utilizar Google Apps la versión Premier. En Latinoamérica, un 7% ya. Así que eso también es un dato positivo. ¿De ese 7% cuánto Colombia? ¿Ten datos específicos son? No tengo tales, se lo puedo decir. Puedo decir que hay miles y miles ya. La cuestión es que en Latinoamérica siempre, por razones de tamaño de países, Brasil y México se llevan casi todo. Entonces, no es representativo. No sería representativo y no sería justo decir que Colombia tiene pocos números. Pero también no es lo mismo el contexto de Brasil. El término demográfico. Sí, demográfico, operación tan ancha, poder adquisitivo. Tiene que distinguirlo. Es una de las cosas que uno toma en cuenta al momento de buscar un tipo de herramienta como Apps. La conectividad. En Colombia la conectividad no es de las mejores. En términos de América Latina no estamos a la vanguardia en conectividad, en banda alta. Es un gran impedimento para decidirnos por una aplicación como esta. Sí, correcto. Hombre, Google Apps lo puedo utilizar con una conexión de 200K. O sea, por ejemplo, un 46K lo he utilizado yo con un EPRS de un antiguo Sony Ericsson que yo tenía. Pero, idealmente también para cualquier tipo de empresa. Ya no solo para Google Apps, sino para cualquier tipo de servicio de Internet. Si uno quiere hacer un streaming de video a través de una suscripción. O quiere bajarse de Apple Drive de iTunes. O quiere hacer cuestiones así. Hay que tener un mínimo de bandancha. Es una cuestión que los actores sociales, en su caso los medios. También el gobierno y las redes de Google. Nosotros estamos preocupados en eso también. Hay que potenciarlo más. ¿Qué nos sabe Google del nuevo? Después de Wave y Buzz. ¿Qué viene ahora? Muchísimas cosas. En el momento en el que estén disponibles, se hacen los primeros en saberlo. No puede soltarnos ninguna sorpresa. Ah bueno, esperamos que Google nos siga sorprendiendo entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por ver. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.